Hola, bienvenidos un día más al canal y bueno, me acaba de llegar, bueno la verdad es que estaba grabando vídeos y han llamado al portero y han traído la Yoribos de enero, ¿no? Sí, de enero de 2013, la primera de este año y bueno pues ya que estoy pues la grabo yo y la enseño, así que vamos a ellos, a ello. Bueno, primero deciros que la trae la Yoribos como siempre y bueno, no os dir de qué habla y eso, bueno productos, entrevistas un poco, me supongo, pero vamos que no la he leído, así que eso es lo que hay. Y bueno, esta es la cajita, la negra, como siempre, bueno por dentro con un arcito, es muy bonita, la verdad. Y aquí están los productos con la tarjeta, me voy a poner aquí para ir leyéndolos y estos son los productos. Bueno, tengo que deciros que no me ha gustado mucho, más bien poco, un poquito. Uno de los productos ya me vino en otra caja, no sé si fue en esta misma de Yoribos o otra, no sé, pero lo tengo desde hace bastante y bueno, me voy a enseñar los productos y ya me decís qué es lo que os ha parecido, porque a mí no me ha hecho mucha gracia. Bueno, el primer producto es de la línea Vape y es una noción hidratante formulada de alta tolerancia, flexibilidad y protección para las pieles más sensibles. Es este frasquito que nos he enseñado, no he probado nunca nada de esta marca, así que no sé qué tal será. Tengo que deciros que no viene ni un producto en tamaño original, que son todo muestras, este contiene exactamente 50 mililitros, bueno, es una muestra granecita, eso sí que hay que decir. Y bueno, es una hidratante. Huele muy suavecita, no huele mal, muy suavecita. Y bueno, pues esta es para las pieles sensibles y delicadas. El segundo producto es de la línea o la marca La Sultane de Saba, nunca la había oído, y es un gel de baño ámbar oriental. Es este tubito, que a mí por el color que contiene, pues me da la sensación de que iba a oler así muy fuerte, un olor muy brusco, pero no. Bueno, tiene, bueno, pone aquí que contiene aceite de argán, y pone, convierte tu ducha en un sensual ritual de belleza con el aroma energitante de este lujoso gel. Y nada, huele bien, la verdad. Huele un poco, no muy fuerte tampoco. Huele bien, pero bueno. Es un tamaño chiquitín, 30 mililitros, pues para probar. De la línea, de la marca Lancaster, vienen dos productos, y son un serum, es un suero reactivador de juventud, y una crema de día con tecnología micro relleno continuo. Vamos a ver, vamos a ver, estas dos, a ver que las ponga derechas, estas dos, son mostras de 6 mililitros, o sea, sí, muy chiquitinas, y bueno, pues eso, para probar y para ver si te gusta, pues para eso es, no llega para mucho más. Luego de la marca Magdania, que no me tiene este, Magdania, pues eso, no sé, lo que ponen ahí, Oil Treatment. Bueno, pues esto, que esto es lo que os digo, que me venía, vamos a ver, aceite de argán para el pelo. Vamos a entendernos así más fácilmente. Ya esto ya lo tengo en casa, o sea, me venían otra, y digo, la verdad es que huele muy bien, queda como muy sedoso el tacto del pelo, de las manos y todo, lo que pasa es que es que tengo varios aceites de argán, y claro, pues es que, para acabar esto, pues tela, así que, pues eso, otra más, otra más para la colección. Y ya por último, viene de Naps, son como unas toallitas autoimpregnable, multiuso, llévalas siempre contigo. Bueno, viene aquí, y no lo sé, vamos a ver, lo voy a abrir, porque no sé muy bien lo que es. Parece ser que es una toallita, sí, viene una toallita, dentro del todo viene una toallita como, como estas de faciales de la cara, que vino la última vez, parece ser, y alrededor viene un líquido, que se va para abrir e impresionar en la toallita, vamos, digo yo. Vamos a ver aquí, si explica algo más. Así, presiona la parte de la pegatina en el centro, deja crecer y listo para usar. Vale, pues una toallita uveta para llevar en el bolso. Es una toallita desmaquillante, práctica y útil para llevar en el bolso, pensada para uso diario. Vale, está disponible en más formatos. Y ya está, no sé, la verdad es que acabo de haber algunas fotos por Instagram y el Facebook de otras cajetas de Yoliboss y venía maquillaje y cosas. La verdad es que la mía es un poco simplona. Así que, bueno, estoy cansada de estas tonterías, la verdad, o sea, empiezan bien, y de repente te empiezan a mandar una serie de cajas que no merecen la pena, porque esta ya es, creo, que la tercera más o menos de la Yoliboss que me viene, que no me hace mucha gracia y no está la cosa para pagar tonterías. Porque luego son productos que, bueno, los vas usando porque los tienes que ir gastando, pero no porque los necesites. Así que, se acabó la Yoliboss, directamente terminé de ver los productos, me he dado de baja de la suscripción, así que no os voy a volver a enseñar ninguna cajita Yoliboss. Porque ya me he cansado. No sé, tampoco mandan los Yoliboss regalos que mandaban antiguamente, como por ejemplo este espejito y cosas así, que son prácticas. Así que, bueno, yo no pido mucho, pero realmente esto son todo muestras. Es que son todo muestras, así que... Bueno, eso. Creo que estoy suscrita, bueno, creo que no estoy suscrita a la Beauty Box, creo que se llama. Y, bueno, llevo dos suscripciones y tiene buena pinta. Si sigue bien, pues sí que me quedaré, porque sus puntos son todos naturales. De tamaño original. Pero si veo que la primera vez que me fallé, fuera. Porque no, no merece la pena. Así que yo diría bye bye, Yoliboss. No nos vemos más. Aún. No es. No es. Gracias.